Tú puedes ser el hombre de la rosa A mí como invitado Ah, ¿ahora qué vas a hacer? A mí nadie me cuida, ¿entiendes? Y la próxima vez que te veas, ¡te reviento! Malparcida, malparcida, no me digas con la palabra en la boca, malparcida ¡Newton! ¿Por qué no tenemos el reportaje de la masacre, pueblo pobre? Porque cuando llegamos ya habían recogido todo y habían limpiado toda la sangre Estoy rodeado de puro incompetente ¡Un momentito! Yo no aguanto que nadie me grite Yo tampoco, respeto, guarda, respeto ¡Respeto, guarda! ¡Qué respeto, ni qué respeto! Estamos en un periódico, ¡periódico! Nosotros buscamos las noticias sin respeto Sexo, violencia, desastres, escándalos Así como la mosca y la sopa, la mule debajo de la uña, ¿me entienden? Ustedes estaban delante de las noticias y no hicieron nada, ¡absolutamente nada! No sé, yo creí que era importante defender la integridad física de nuestra reportera Así que llamaron a la policía para evitar que el asunto cobrase dimensiones trágicas No eras hijo de tu madre ¿Cómo? ¿Hijo de mi madre? A ver, repítamelo, repítamelo Bueno, Rocío prácticamente se estuvo revolcando con la noticia Tú cállate, pedazo de forúnculo de cerdo Ya estoy harta de malpartida Jamás le he visto a querer un buen reportaje Así que las señoritas sociales piensan que puede hacer un reportaje mejor que yo, ¿no? Yo, eso sería demasiado abusivo de mi parte Le apuesto que hasta él puede hacerlo sin ningún problema ¿Tú? Bien, entonces hagamos una apuesta Si él escribe un buen titular para el día de mañana Yo te pago una semana entera de vacaciones Hecho Pero si no lo hace Tú vas a trabajar 15 días sin goce de haberlo Claro, claro No hay manera que gane Vamos, hay que buscar a Chovy porque hay mucho trabajo No Chovy tiene trabajo aquí Ya me lo esperaba Lo hace porque en el fondo me tiene miedo Tío, ¿y si ellos ganan? Newton Ya tengo pensado el titular de mañana Tiene un chance Newton ¿Te acuerdas tú el reportaje ese de los ovnis? Sí Ahora tienes tu oportunidad Encárgate tú de eso Yo Que sea Sensacionalista Fuerte No pierdas ¿Y entonces qué pasó? Bueno, traté de escabullirme como cinco veces Pero parece que la policía ya tiene mi fotografía Así que ya te imaginas Adiós tumbas saqueadas Adiós reportaje Adiós vacaciones ¿Y tú crees que Carlos Arturo puede escribir algún titular? Claro que puede Lo que pasa es que nunca lo han dejado hacer nada por sí mismo Ah Lo que pasa es que así te gusta, ¿no? Picarona Yo ya lo sabía No, no, nada que ver Lo que pasa es que quiero demostrarle a Malpartida Que hasta un tonto como Carlos Arturo Lo puede hacer mejor que él Ah, mira Ese cuento, cuéntase la otra Porque yo no soy ninguna tonta Aquí está ¡Es maravilloso! ¡Rosillo, lo tengo, lo tengo! ¡Maravilloso! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Aquí está Bueno, bueno A ver, ¿de qué se trata? Aquí está A ver, niña de 14 años Quema vivos a sus padres Por no dejarlos usar minifalda Una noticia digna del periódico No es ese Es este de aquí Samoso científico Bon Brownie Quien alguna vez ganó Premio Nobel Vacación en nuestro país Esta es la noticia ¿No te parece magnífico? Es una persona que desde que era joven Pues admiraba mucho Tengo todas sus obras Y si de algo estoy seguro Es que nunca le han hecho un reportaje Oye, pero tú no te das cuenta De la línea que tenemos en el sapo Mejor invéntate algún escándalo sexual Con un político O de repente un reportaje Como el de Alicia Bonetti Si de algo estoy seguro Es que este es mi reportaje Y con este reportaje Voy a obligar a Malpartida A ponerlo en primera plana Ayúdame, por favor Adiós a mis vacaciones Recior Confía en mí Bueno, está bien Bueno, total no me queda otra Ah, querido Nieto ¿Recuerdas aquellas épocas gloriosas En las que hacíamos periodismo de verdad? Sí Francamente, ¿no? Vamos, Nieto ¿Recuerdas de aquella vez Que hicimos el reportaje gráfico De los hombres? Con esos vasitos de plástico Pues quiero que sepas Que aún los conservo Mirá Aquí están Hilo negro Diez kilos de palta Un pollo muerto ¿Y para qué sirve todo esto? Para la primera plana No, un momentito La primera plana de mañana Me la encargó a mí, mi tío Sí Pero las fotografías Son las bases del reportaje Además, el color verde Del Marciano Robapollo Que sienta mejor a ti Que a mí ¿Marciano Robapollo? ¿Dijiste? Sí Mira, anda haciendo un puré Con estas paltas Enseguida regreso Oye, ¿estás seguro que es aquí? Llevamos hora y media esperando Oye, tengo un poco de paciencia ¿Quieres? ¿Y por qué no preguntamos en recepción? Es el tipo de quienes son reservados Pero por lo menos dime ¿Cómo es él para ayudarte? Bueno, él es una persona vieja Placo, cala, lentes Y con aire intelectual Y cosas así ¿Tú me digas que no conoces a Don Brown? Bueno, no es precisamente un cantante de rock No aparece en cada rato en la televisión Ni presta conferencias de prensa Eres un idiota Me hace perder a mi tiempo en babosadas Yo me largo Rocío, Rocío, por favor Rocío, no creo que sea necesario saber exactamente cómo es él Ese tipo de ingenios Destaca del resto de la gente en forma natural ¡Ay, estoy harta! ¡Me voy! ¿Es ese tipo? ¿Debe ser él? Sí, debe ser él Vamos a bordarlo Vamos Tal que no llame a seguridad Bueno, señor ¿Sabía que el doctor Hoover Von Braun Mi premio Nobel de Mísica Se muestra en el canal? Von Braun ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es? Sí ¡Que no diga mi nombre no! ¡Hasta, juencito! ¡Vivir, vivir! ¡Soy yo! ¡Cállese! ¡Se están por todas partes! Sí, todas partes ¿Quién es? ¡Es Chile! ¡Cállese! ¡Se están por todas partes! ¡Quieren robarse mis secretos! ¡Cállese! ¡Vamos para otro lado! ¿Estás seguro que se ha robado a mi? ¡Claro! ¡Es un tipo de exéntrico, señora! ¡Cállese! ¡Disculpe! Somos periodistas, somos del sapo Y queremos hacer una entrevista Pero ¿dónde estás? Ustedes tienen que ir a trabajar de estilo Tienen que contarme al verdadero mundo Sí Ven acá, ven acá Me tomó todo el día armar este tinglado Pero me quedó bastante bien, ¿no? ¿Tú lo dices? Bien, ya tengo todos los homies listos Ahora solamente me falta marciano ¿Eh? Junto, apúrate Perfecto Esto es el migrante Vamos, venga, venga Lúsa el retrati Vamos, puelce Oye, pero su laboratorio queda en el sótano de un almacén Sí, ya te he dicho, son exteriores Vamos, vamos Venga, venga Ustedes tienen que ayudarme Venga, venga ¿Pero a dónde vamos? Vámonos, no hay pregunta No, díganme, díganme Vamos, vamos Que pronto Cuando se viajarán Que todo lo que se trata este asunto Venga, venga Vamos, vamos Díganme una cosa ¿Es con los polacos pingüinos en Polonia? ¿Pingüinos, polacos en Polonia? Olvídalo Es un chiste de salón europeo Oye, don Brown ¿Pero qué se siente haber ganado un premio Nobel de Física? ¿El premio? Se debe sentir bonito, ¿no? Ah, bueno Venga, joven Yo sabía que el reconocimiento y la fama Llegarían algún día Oh, caray Mira la hoja Ya mejor que nos dejamos de charlas de domingo, ¿sí? ¿Entienden? Sí Así que vayamos directo al cráneo Acabo de descubrir algo Que revolucionará El sentido del mundo Él o parece que te favorecerás ¿al vez? Nunca Take a cuenta Me voy a ir Voy a ir Quindi Se hace paro, sí. Y la luz se refleja de mis tejidos. Y para que entiendan mejor, que me recibo. No se preocupen, no se preocupen. ¡Ya! ¡Es sin morar! ¡Pero! ¿Qué bien? ¡Ven el cambio! Yo no veo nada. ¡Lo he logrado, sí! ¡Lo he logrado! ¡Al fin! ¡Decumí la fórmula de la invisibilita! ¡Así es, señores! ¡Y ustedes son los primeros en saberlo! ¡Al fin! ¡Soy invisibles! ¡Ven esto que está aquí! ¡No está volando solo! ¡Tengo que enterrar mis manos! ¡Venga, este elefantito! ¡No está volando solo! ¡No, no, no! ¡Tengo que enterrar mis manos! ¡El héroe de mí mismo! ¡Un loco cualquiera! ¿Te das cuenta? ¡Eres un genio! ¡Esta noticia! ¡Imagínate! ¡Científico mundialmente famoso es en realidad un maniático pervertido! ¡Con esto hemos vendido a mal partida! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Soy invisible! ¡Invisible! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Oye, apúrate, pues, rápido! ¡Que la pasta me está produciendo urticaria! ¡Ya, déjate quejar! ¡Espérate! ¡Várate el pollo! ¡Ey! ¡Coge aquí! ¡Levante el pollo! ¡Eso es! ¡Y ahora, pum! ¡Cara de terror! Quieto, ¿dónde tú? Espérate, no te muevas ¿Listo? Ya Perfecto Bridget ¿Se encuentra mal partida adentro? ¿Mal partida? ¡Ah, mal partida!